En la calle de los tanques, Víctor se ha quedado casi solo. Él vive en una de las pocas casas que se han salvado, de lo que tuvo que ser aquí una feroz batalla. Cuando los rusos se fueron, nos dice, salió del sótano de su casa y encontró tres cadáveres. Uno estaba allí, en la calle, otra mujer en la escuela de enfrente y otro hombre en un patio. Todos tenían heridas de bala en la cabeza. Los rusos disparaban en las calles y en las casas, aseguran los vecinos. Svetlana llora amargamente y nos cuenta que un convoy de soldados pasó por delante de la guardería en la que ella cuidaba de una veintena de niños. Los soldados dispararon varias veces. Ella puso a salvo a los niños, bajándolos al refugio. Estaban aterrorizados. Otros vecinos aseguran que los soldados rusos iban a las casas y detenían a los varones para buscar información. Me rompieron tres costillas, dice este hombre, y nos cuenta que también le golpearon y le torturaron con descargas eléctricas. Aquí se ha conocido el lugar en el que los soldados llevaban a cabo este tipo de prácticas, los bajos de una residencia de vacaciones escolares. Este lugar en el que estamos es un gran sótano en los bajos de un edificio aquí en Bucha, un edificio que se utiliza habitualmente como campamento de veranos para niños. Y este lugar, al parecer, estaba siendo utilizado, dicen las autoridades ucranianas, como centro de torturas por los soldados rusos. Aquí traían a los detenidos, los interrogaban, estamos viendo todavía aquí los restos de sangre, dos gorras también. Aquí han encontrado esta mañana cinco cadáveres. Es un largo corredor con pequeñas estancias, sin paredes ni muros, solo unas sillas donde podrían haber llevado a cabo los interrogatorios. Probablemente los ejecutaron con un tiro en la cabeza, nos dice Yuri, el militar que ahora vigila el centro. Y mira, eran civiles porque esas gorras no son militares. Dicen las autoridades que todo esto es solo la punta del iceberg y que aún no han salido a la luz todas las atrocidades cometidas. Dicen las orgulentes que no son militares.